La etnobiología como ciencia creo que tiene un papel importante, no solamente para los científicos, sino también para la sociedad. Como ciencia, las perspectivas que veo es de construir teorías, generar teorías. Su papel para aportar a los problemas para la sociedad. En realidad, veo que los jóvenes científicos tienen que pensar cómo devolver los resultados de sus investigaciones para las comunidades y para otros actores, como la gente involucrada en la política. Y muchas veces los jóvenes se olvidan de eso, porque están pensando en su investigación, en los resultados, en sus publicaciones, pero también es muy importante hacer el paso después, devolver los resultados de nuestras investigaciones a las comunidades y pensar en la mejor forma para hacerlo, que sirve para ellos. Porque una publicación científica no sirve para las comunidades. Entonces, por eso puse durante mi presentación hoy que tenemos que pensar fuera de la caja y pensar en soluciones creativas. ¿Cómo lograr que nuestro mensaje llegue no solamente a nuestros co-investigadores y la comunidad científica, pero también a las comunidades y a la política? Gracias, Ulises. Gracias al Laboratorio de Etrobiología en Recife y al Comité Organizador de este Congreso para traer a todos nosotros diferentes rincones del mundo para estar aquí presentes y para descubrir nuestros trabajos y filosofías en etrobiología. Gracias. Voy a hablar en español porque solamente conozco por tuñol y no puedo hablar tan rápido como tú. Mi charla de esa mañana va a ser sobre las tradiciones y transformaciones en etrobiología y a dónde pensamos y eso, claro, depende de nosotros como grupo. Pero había pensado en ese tema porque la etrobiología se caracteriza como ciencia que investiga los conocimientos tradicionales. Pero al mismo tiempo estamos observando transformaciones en la ciencia de etrobiología misma, pero también en el conocimiento tradicional que estamos investigando. Y por eso me llegó la inspiración para hablar sobre ese tema. Sabemos que la etrobiología como ciencia estudia e involucra la percepción, el uso y el manejo del mundo natural. Ahora, se basa en que las plantas y los animales tienen características físicas, biofísicas. Y eso hay una observación empírica de esas características. Pero al mismo tiempo está influenciado esa percepción por los factores del infinitudo y los factores socioculturales. Entonces, la percepción sobre el mundo natural misma influye en las decisiones que los humanos toman sobre su medio ambiente. Y el conocimiento tradicional se desarrolla por la observación y práctica en una escala de tiempo a largo plazo. Y eso corresponde bien con la teoría de un psicólogo social que se llama David Corp. Que en 1984 publicó sobre el aprendizaje experiencial. Él dijo que el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. Entonces, se trata de captar la experiencia y transformarla. Entonces, vemos que el conocimiento, y siempre hablamos de etrobiología como conocimientos tradicionales, pero al mismo tiempo, en esa ciencia misma, ya hay la palabra transformación por la generación de conocimientos. Entonces, sabemos que los humanos se adaptan a su medio ambiente y también están transformando y hasta dominando a su medio ambiente por la generación y la aplicación del conocimiento. Y no somos los únicos criaturas en el ecosistema que hacen eso. También hay los castores. Y aquí hay una foto que se puede ver, que son roedores de América del Norte y de Europa. Ellos también hacen sus diques y modifican su medio ambiente. Entonces, los seres humanos son ingenieros de ecosistemas. Mientras que las plantas se adaptan por sus características biofísicas o químicas, los humanos se adaptan por su conocimiento. Y eso se ve en cómo el conocimiento se transforma. Hay una pareja que la mujer mató al mamut, que es gigantesco. Y dice el hombre, también hay un poco de machismo allá, pero bueno, eso no hay que ver. Yo quiero demostrar que la transformación del conocimiento a través de la experiencia. Que dice el hombre, pero yo soy lo que va a matar el mamut. Tú tienes que colectar las frutas. Pero, dice la mujer, el mamut estaba donde no estaba colectando las frutas. Entonces, lo he matado y he aprendido algo nuevo. Entonces, sabemos que los seres humanos y los ecosistemas están vinculados. Y hay la necesidad de evaluar el bienestar de los ecosistemas con el bienestar humano, el desarrollo humano. Y sabemos que la perturbación humana, a pequeña escala, a una frecuencia e intensidad moderada, actualmente promueve la biodiversidad. Pero hay muchos reportes en la literatura que la biodiversidad se está perdiendo y lo que los conocimientos tradicionales están disminuyendo. Y sabemos que los números son alarmantes. Casi un 13% de las plantas están amenazadas con extinción inmediata. Y casi la mitad de los 6.000 idiomas que se hablaba al principio del siglo XX, ahora han desaparecido. Y con esos idiomas también los culturas, también, que hablaban esos idiomas. Ese gráfico es de los Estados Unidos y es el cambio en las variedades de unos cultivos. En total han medido 66 cultivos y sus variedades. Y se han visto que entre 1903 y 1983, casi 80 años, que hay una disminución de casi 93% de las variedades. Han medido como 66 cultivos. Si vemos, por ejemplo, el pepino, había 285 variedades en 1903 y 80 años después, solamente en 16. Entonces, por eso, la microbiología tiene esa ambición de rescatar, rescatar conocimientos tradicionales antes de que se pierden y también rescatar los recursos naturales que están asociados con esos conocimientos. Sin embargo, hay que tener cuidado de no hacer generalizaciones o suposiciones como estas mismas. Y yo le digo, porque cuando empecé a trabajar en Bolivia, también pensaba que para verdaderamente estudiar la ecobotánica o la ecobiología, hay que ir a la selva tropical, hay que ir a trabajar con los indígenas, las comunidades indígenas, nativos del lugar. No hay que ir a trabajar donde trabajo ahora, digamos, en el ámbito urbano. Porque esa generalización que existe de que ahí se encuentra, como decimos en inglés, no sé cómo se dice en español, el holy grail, el tesoro del conocimiento tradicional. Y pensamos eso por varias razones, no puede ser porque su medioambiente es más biodiverso, porque también percibimos que tienen un estilo de vida que es más tradicional. Sin embargo, mi trabajo en Bolivia, por ejemplo, fue uno de los trabajos donde observé que, porque trabajaba en una zona amazónica con comunidades indígenas que vivían bien aisladas, digamos, del entorno más urbano, estaban en una selva tropical, y comparaba el conocimiento que vivían bien a ellos por el conocimiento de un grupo de campesinos que no vivían tan aislados de la ciudad. Y aunque tenían un estilo de vida también tradicional, también tenían más indicadores, digamos, de modernización. Y ese grupo, el grupo andino, actualmente tenía un conocimiento más alto de sus plantas regionales en comparación con las comunidades indígenas de la selva amazónica. No es por decir que voy a poner un valor sobre eso, es decir, que el grupo conoce más y por eso es mejor. Solamente que quiero decir que el conocimiento a veces se encuentra donde uno menos lo espera. Otra generalización, yo creo que cuando termino mi charla voy a poder pronunciarlo bien, es que existe una pérdida de conocimiento cultural o tradicional con los jóvenes, y hay varios estudios que hablan de eso. Y sin embargo, es más complejo el tema que uno piensa. Y hay una publicación de Natalia, donde está, hay colaboración con Natalia, que acaba de salir, que todos tienen que leer, porque es muy lindo, que habla también sobre el Shifting Baseline Syndrome, que es un concepto de ecología. Y dice que todas las generaciones evalúan sus recursos y tienen conocimiento sobre sus recursos, dependiendo de la línea de base, de la diversidad y la disponibilidad de esos recursos. Otra explicación por la cual los jóvenes pueden tener menos conocimiento que los mayores, puede ser porque todavía están aprendiendo. Es una explicación alternativa que cuando hablamos sobre el conocimiento de plantas medicinales, que a veces aplica. Y en Nueva York, por ejemplo, yo hice, y voy a mostrar unos embotados de ese estudio de endobotánica en Nueva York, vemos que los jóvenes estaban perdiendo el conocimiento, si se puede decirlo así, sobre algún subtipo de plantas, pero no sobre otro subgrupo de plantas. Son plantas comestibles, son plantas comestibles, son plantas comestibles, que hay una transformación en la etnobiología, ya que los jóvenes también conocían muchas plantas comestibles que se usan como medicina, y que no había una pérdida de conocimiento. Sin embargo, en otros subgrupos de plantas sí había. Entonces, nada más quiero decir y quiero ponerlo al grupo como punto de discusión que tenemos que tener mucho cuidado con esas generalizaciones. El número tres es pensar que por ser tradicional, los conocimientos tradicionales y culturales no son modernos. Y no es así tampoco, porque los conocimientos que estamos observando pueden servir para tratar enfermedades emergentes, por ejemplo, o malestares emergentes. En las botánicas de Nueva York, son tiendas especializadas, voy a mostrar una foto en unos minutos, hay plantas y remedios que se usan para crear un miembro de un pandillero, digamos, que no recibe un tiroteo. Entonces, digamos que eso son cosas modernas y hay una adaptación, hay una transformación en el conocimiento. También salió una linda publicación de, no la conozco, no sé si está aquí, Patricia Núñez de Medellos. Hola Patricia. Sí, que me gustó mucho que tú hablas sobre el temor de las plantas exóticas. Que tiene la gente, bueno, que tenemos los científicos para, digamos, abrazar la importancia de esas plantas exóticas en las farmacopéas tradicionales. Y los resultados que voy a mostrar ahora son con los cambios que ocurren con las migraciones internacionales. Y yo trabajo en Nueva York con comunidades argentinas. Y empecé en 2005 con la comunidad dominicana. Hicimos un estudio, una comparación transnacional entre la República Dominicana y Nueva York. Y al lado izquierdo se me fotos de la República Dominicana. Al lado derecho en Nueva York. Y la República Dominicana es aquí, la española junto con Haití. Y hay una migración muy fuerte hacia Nueva York. Y lo que observamos es que hay muchas transformaciones, muchos cambios en su conocimiento. Uno de esos cambios es la importancia de plantas comestibles como medicinas. Es una importancia que está incrementando. Y cuando hablo de plantas comestibles, aquí hay dos cosas, dos ejemplos. La remolacha y la cereza, que es el maldilla, especies de maldilla, y rafanus sativos. Y eso se distingue de esas plantas que son una medicina nomás, como la filia cerunde y la gemona mexicana, el cardo santo. Y en Nueva York se nota que hay una diferencia transnacional significativa en el conocimiento de esas medicinas comestibles. Cuando se ve al número promedio que una persona que se automilita con plantas medicinales y una persona reporta, son en promedio 23 plantas. Igual en Nueva York que en la República Dominicana. Entonces, uno pensaría que no hay cambio para nada en el conocimiento tradicional. Pero sí, si se dividen los dos grupos de plantas en medicinas comestibles, que se llama food medicine, se ve que sí, en Nueva York hay un incremento en comparación con la República Dominicana. Y analizando unas plantas comestibles específicas como la naranja agria, se nota que estas en Nueva York están usadas más frecuentemente para ciertos tipos de enfermedades, que son como las enfermedades no transnacionales, como la diabetes, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el limón, que se usa más en Nueva York para el asma y el pecho apretado. Son para enfermedades que se ocurren más frecuentemente en esos sitios más urbanos. Entonces, lo que se ve aquí es, aunque la medicina es tradicional, es una medicina moderna. Y hay esas transformaciones que a mí me emocionan mucho. Para el asma, por ejemplo, esas son las tres plantas más importantes que hay en muchos. Tengo una base de datos de Nueva York de 4,500 reportes de uso. Eso fue uno de los descubrimientos muy, muy interesantes para mí también. Cuando yo empecé a trabajar en Nueva York en 2005, yo pensé, en tres meses, yo voy a poder estudiar todo lo que hay aquí, porque es un lugar tan urbanizado, no hay plantas. Seguro que el conocimiento se ha perdido. ¿Qué podemos hacer aquí? Pero mira, ahora somos ocho años después y todavía sabemos que, todavía estamos estudiando un poquito. Es un complejo tan interesante. Las tres plantas mencionadas más frecuentemente en Nueva York para tratar el asma es el perro, el rábano y cebolla. Mientras que la República, son todas plantas comestibles. Mientras que la República Dominicana tiene preferencia para otras plantas. También hay transformaciones en la procedencia de las plantas medicinales. Y olvidé mencionar que ese estudio no se hizo con curanderos. Hicimos el estudio con personas que se auto-medican con plantas medicinales y que no se caracterizan como esencialistas. Entonces, la procedencia de las plantas medicinales, claro, por ser un ámbito, un ambiente tan urbano, ha cambiado. En la República Dominicana se consigue planta de sus tierras agrícolas, los coluncos, de los patios, del campo y también de las bodegas. Son tiendas chiquitas que venden muchos productos. Mientras, en Nueva York, la mayoría consigue plantas de las botánicas. Voy a hablar sobre dichas botánicas en un minuto. También de las bodegas. Y otros, interesantemente, hay unas pocas personas, pero hay algunas, que van a colectar plantas silvestres en Nueva York, que son malezas, que crecen en los parques. Aunque no se debería sacar plantas de los parques, pero igual la gente va. Entonces, esas son las botánicas en Nueva York. Hay muchos para empezar. Y son sobre todo latinos. Muchos son caribeños, pero en otros barrios en Nueva York también hay algunos de América del Sur. Y lo que se observa ahí son tiendas que venden plantas, son plantas cajas afuera, pero también venden productos espirituales y religiosos. Entonces, así se caracteriza a las botánicas. No solamente son lugares donde nada más se va a conseguir plantas. Son fuentes de salud, hay consejos de salud. Son inmigrantes que venden plantas a otros inmigrantes y que tienen los mismos conceptos culturales sobre lo que son las causas, los síntomas y los tratamientos preferidos para enfermedades. Entonces, cuando voy a las botánicas, siempre hablo con la gente que está comprando sus remedios o sus pociones, pociones de amor. Por ejemplo, si tienes un hijo que tiene que ir a la corte o que tiene algún problema, también la gente va a la botánica. Entonces, son lugares donde se resuelven problemas físicos, pero también problemas emocionales y espirituales. Y nada más, también son lugares donde puedes hablar con gente de tu propia cultura, donde te sientes bien. Hablando con las personas, yo encontré una señora que estaba comprando un remedio para quistes de sus ovarios. Y guau, le dije, ¿cómo usted sabe que tiene quistes en los ovarios? Ah, me dice la señora, yo fui a la clínica. Allí me dieron ese diagnóstico. Y yo dije, ¿y vuelves a la clínica? Ay, no, dice la señora, porque yo no tengo confianza, yo no tengo fe. Yo vuelvo a la botánica porque aquí me siento bien. Yo sé que el señor, él sabe lo que hace, tiene esa fama de vender remedios. Y aquí vengo. Entonces, es un lugar donde también hay mucho intercambio de conocimientos. Otro lugar donde se intercambian conocimientos son en las fruterías, digamos, las tiendas donde se venden frutos y vegetales. Y uno está comprando, digamos, su pepino o su remolacha. Y uno escucha a la gente y dice, ay, mira, usted tiene que probar la remolacha para la presión alta. Tiene que probar la piña para bajar de peso, para su colesterol. Uno escucha eso. La gente está intercambiando fácilmente información. Y por decir que hay muchos, eso son unas fotos de botánicos en el ron. Hicimos con un estudiante un pequeño survey. Encontramos 60 nada más en el ron. Y también es complejo porque cambian de lugar, cierran, abren. Es un mundo un poquito escondido también. Eso es adentro de la botánica. Son cajas y cajas de plantas. Es una botánica dominicana. La mayoría de esas plantas vienen de la República Dominicana, pero en otras botánicas vienen de donde sea. Donde la gente consigue legalmente y ilegalmente también. En algún momento vi un cactus que se llama Melocactus Le Maire, que es un cactus endémico de la República Dominicana, un peligro de extinción. Sin embargo, la gente cree que ese cactus sirve para resolver muchas cosas. Estaba ahí, en la botánica no veo fresca, una caja grande. Y se vendía a 60 hasta 80 dólares cada caja. Entonces la gente, bueno, quiere conseguir esos productos. Eso es un pequeño matín. Todas esas banderitas son botánicas. Eso es en New York Botanical Garden. Entonces con el carro, sistemáticamente fuimos a visitar todas las calles de los barrios. Encontramos en un área muy chiquito, que son el 4.5% del área total del ron, encontramos 18 botánicas. Y hablando de transformación del conocimiento tradicional, no solamente la gente empieza a usar más plantas comestibles como medicina, porque es fácil encontrarlas, no solamente en la botánica. Pero también hay sustitución de plantas, como es la salvia, la más usada en la República Dominicana, es una asteracia, la que más se usa en Nueva York, aunque también se encuentra la bruchera caroninense. Se encuentra la salvia oficinales, la salvia afiana, etc. Entonces, tenemos desafíos y oportunidades. Lo que observamos es la importancia incrementada de la globalización, digamos en las farmacopéas y también plantas que se consumen. Hay más malezas, más plantas cosmopolitas y ambientes multietnicos. Se mezcla el conocimiento de un grupo, de una cultura, con el conocimiento de otros grupos. Puede ser un desafío, puede ser una oportunidad. En los jardines comunitarios en Nueva York, donde son espacios donde la gente, son jardines, home parties, donde la gente cultiva sus plantas, ellos traen de sus países o no sé cómo lo consiguen. A veces, eso es un tema muy fascinante, pero la gente no siempre quiere discutir mucho sobre ese tema. También las botánicas, ¿de dónde usted consigue las plantas? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Puedo hablar con ellos? No. La gente trae sus semillas de sus países, legalmente o ilegalmente. Las están sembrando ahí y están compartiendo esos conocimientos con diferentes culturas. Entonces, puede ser que hay una persona de Puerto Rico que habla de una planta que él, en Nueva York, le conoce con el nombre común de otro país. Y con el conocimiento de ese otro país. Pero entonces, la etnobotánica o la etnobiología, esos conocimientos ya no son puros tradicionales. Son mezclados, mixtos. Pero puede ser una oportunidad. Y para la gente de allá, les ve como oportunidad. Otra oportunidad que tenemos es que ahora nuestras colaboraciones internacionales se han promulgado. Tenemos varias maneras para trabajar juntos. Incluso en el artículo con Natalia, lo hicimos puro de manera virtual. Con el internet, email, con nuevas medias de comunicación que tenemos. Estamos ahora grabando video, etc. Blogs. Y también tenemos nuevas oportunidades para devolver los resultados de nuestras investigaciones. Otro ejemplo de la colaboración virtual que tenemos en el New York Technical Garden. Tenemos los cerbarios virtuales. Es decir, que las plantas que estamos colectando en Nueva York, las estamos digitizando. Y puedes buscar, por ejemplo, esa huella tuberosa. Que lo llaman Guauci o Perquito en la República Dominicana. Many Moose en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Jamaica. Esa planta puedes capturar con tu computadora. Puedes ver un outdoor specimen. Pero también estamos digitizando las muestras que estamos comprando en Nueva York, en las botánicas. Cuando nosotros como científicos pensamos en devolver nuestros resultados, yo creo que pensar en publicaciones, aunque sé que los estudiantes sí tienen poco tiempo, están trabajando en su Ph.D. Pero solamente publicar en revistas científicas no devuelve los resultados más allá de la comunidad científica. Tenemos que pensar en todos los actores involucrados, que son las comunidades, pero también los políticos. También el público general, porque es ese público que nos está dando dinero, fondos de investigación. Y la ciencia tiene que conectarse más. Y se puede hacerlo de diferentes maneras. Ahora tenemos smartphones, tenemos aplicaciones móviles. Podemos hacer, escribir publicaciones tradicionales, que son los que hemos estado haciendo para siempre. Pero también podemos pensar en otros medios de comunicación. Video, blogs, foto ensayos, como dijimos. Y talleres, por ejemplo. De mi trabajo en Bolivia hicimos una guía de plantas medicinales, porque eso fue lo que pidió la comunidad. Hicimos para ellos, pero no terminamos ahí. Pensamos en desarrollar talleres en base a ese libro. Eso se llama competencia cultural médica. Porque, como era guía de plantas medicinales, habíamos incorporado elementos, conocimiento cultural, pero también conocimiento científico. Y queríamos comprobar si juntamos comunidades indígenas, médicos tradicionales y médicos occidentales de Bolivia. Y hicimos talleres, como, en qué resultó. Y eso, competencia cultural médica en Nueva York, ahora está algo, está nuevo, está emergiendo. Dice, por ejemplo, hay un cartoon. Hay un paciente que se está por operar. Hay dos quirúrgicos. Uno dice al otro, y aquí hay un chamán que está haciendo su baile. Y dice el uno al otro, sí, yo sé, pero la administración no quiso aparecer como que somos insensibles, no sensibles, de punto de vista cultural. Entonces, en eso se basa el entrenamiento en competencia cultural médica. En promover la conciencia cultural. En abrir el diálogo entre paciente y médico. A crear respeto. A crear un espacio para que el paciente se atreve a decir lo que él piensa sobre lo que causa su enfermedad. Sus síntomas y sus tratamientos preferidos. Y hay mucha sensitividad. Entonces, eso, también, estamos en Bolivia. Es nuestro grupo con quien hicimos cuatro talleres. Y dimos la palabra, digamos, a los médicos tradicionales de las comunidades indígenas. Aquí, ellos están estudiantes de medicina, médicos tradicionales, que están dibujando el cuerpo humano y apuntando los órganos, las enfermedades, etc. Y había un proceso de intercambio de los dos tipos de conocimiento. Y fue muy interesante para hacerlo. También, es como son dos mundos que intentan... Que intentan de conocerse mejor. Y hay desafíos, pero al mismo tiempo hay oportunidades. Al final de los talleres me di cuenta que, sobre todo, fueron los médicos y no los estudiantes que tenían que aprender más sobre la sensibilidad cultural. Eso es, en Nueva York. En las botánicas. Entonces, también es como un grupo de estudiantes de medicina. Ellos son residents. Que ya están en sus últimos años. Aquí está el dueño de la botánica, el moniliceo. Entonces, el moniliceo está hablando sobre las plantas. Las plantas, esta planta que estamos mostrando aquí, se llama insulina. ¿Para qué ustedes piensan que se usa la planta? Para la diabetes. Entonces, él tiene la oportunidad de hablar sobre las plantas. Pero también hablar sobre los aspectos tradicionales, culturales, las creencias espirituales. Y ahí se ven oportunidades, otra vez, y desafíos. Porque durante una de las actividades que hicimos con los médicos, había mucha emoción. Una de ellas saltó y dijo, Pero yo no puedo reenforzar o fortalecer en mis pacientes la creencia en, por ejemplo, el mal de ojo. Pero el asunto aquí es que no importa lo que piensa el médico, no importa lo que piensa el paciente. Porque es el paciente que va a actuar. Que va a dejar la receta médica y que va a ir a la botánica y comprar sus plantas. Mi último slide, hablando de desafíos y oportunidades. ¿Qué vamos a hacer como etnobiólogos? ¿Vamos a enfocarnos en la etnobiología como una ciencia tradicional? Y estudiarlo de un punto de vista más puro para conservar estas plantas y estos conocimientos? ¿O vamos a abrazar las especies de cosmopolitas, las malezas, las plantas exóticas también? ¿Y cómo nosotros podemos aprovecharnos para ir de esas oportunidades que nos ofrece la globalización también como científicos? Y es una pregunta, quiero terminar con esa pregunta, porque no tengo las respuestas. Las respuestas tenemos nosotros y están cambiando, transformándose todo el tiempo. Pero podemos ser creativos, como decimos en inglés, think outside the box. Y pues esa foto que es de una poeta de Holanda porque la sacó sus gatos que estaban adentro de la cama. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar nosotros? Muchas gracias.